La luteína es un pigmento liposoluble de color amarillento cuando hay poca concentración hasta llegar a un color naranja rojizo cuando la concentración es alta y se encuentra en plantas, vegetales y algunos alimentos. Esta sustancia ha sido centro de debate en los últimos años. En internet y en las redes sociales hay mucha información sobre la luteína, sobre cómo consumirla y sobre sus excelentes efectos en la protección ocular. Pero existen muchos interrogantes acerca de este producto que se comercializa como suplemento dietario. El Centro de Datos de Taiwán y el Canal de Noticias CTS realizaron un informe respaldado por médicos especialistas. ¿Puede la luteína prevenir la degeneración macular? Los expertos expresaron que la falta de luteína en el cuerpo y en la dieta puede reducir la capacidad antioxidante del ojo. Como resultado, en el mercado han surgido diversos tipos de productos a base de luteína que se comercializan en diversas concentraciones. Algunas empresas ofrecen este producto en altísimas concentraciones que prometen una óptima proporción de protección ocular. Con relación a si la luteína mejora la visión borrosa, los expertos aconsejan realizar exámenes oftalmológicos con regularidad para verificar la degeneración macular. Sobre si se recomienda el consumo de suplementos de luteína o consumir alimentos con contenido de luteína, los oftalmólogos recomiendan consumir vegetales verdes. Y en caso de personas que ya padecen de degeneración macular, recomiendan complementar su alimentación con 15 miligramos de luteína al día. En general, la ruptura de las células maculares no se hace evidente antes de los 60 años, pero lamentablemente, cuando se diagnostica el problema ya se encuentra en estado muy deteriorado y no permite un tratamiento eficaz.